Hola, ¿qué tal? En programas anteriores nosotros hablamos de que los fondos de pensiones no están ni se encuentran disponibles. Ya nosotros lo explicamos de una forma amplia y detallada. Y eso ustedes lo pueden ver en los enlaces que estamos compartiendo más acá arriba. Sin embargo, por tratarse de la coyuntura político-electoral-coronavaina más coronaviveza, todavía este tema lo han mantenido en palestra. ¿Por qué razón? Porque hay diputados y senadores que también andan buscando su reelección y entonces vienen e insisten en tener este tema de los fondos de pensiones en la palestra pública mediante una aprobación de una ley para liberar un 30 o un 20% para disponerlo a favor de los trabajadores. Sin embargo, Héctor Valdés Albizu ya se acaba de pronunciar, ya, pero en sentido negativo. Es decir, señores, que si existe alguna posibilidad de que esos fondos de pensiones le pusieran la mano de que para dárselo supuestamente a los trabajadores, señores, olvídense de esa vaina, que ya eso no va a ser posible. ¿Por qué razón, señores? Porque el Estado Dominicano tiene el 81% de esos fondos, el 81%. De ese 81%, el Banco Central tiene el 42%. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué razón el Banco Central se ha inmigrado en esto de los fondos, de meterse en los fondos de pensiones? De que invertir, de que uno bono, de que... Esos bonos del Banco Central es para mantener la estabilidad del peso dominicano. Así como cuando en el año 2003, en la administración del Banco Central, encabezada por José Luis Malcún, se emitieron unos bonos del Banco Central con el objeto de cubrir el déficit ocasionado por la quiebra de los bancos, Baninter, Bancrédito, Mercantil, el Progreso, etc., para pagarle a los ahorrantes, así también se han emitido estos nuevos bonos para echarle mano a estos recursos de los fondos de pensiones con el objeto de seguir cubriendo ese mismo déficit cuasifical. Y por esa razón es que Héctor Valdez Alviso tú ha tenido que dar un paso al frente y pronunciarse en contra de que le pongan la mano a esos cuartos. Mucho cuidado con de que ponerle la mano a esos cuartos. ¿Por qué? Porque en caso de que se apruebe esa ley y el Estado tenga que devolverle un 20, un 5, un 10, un 30%, supuestamente a los trabajadores, entonces podría ocurrir un descuadre en el famoso déficit cuasifical y eso entonces podría dar al trastre con la estabilidad del peso dominicano referente al dólar, euro y otras monedas extranjeras. Queremos decirle a ustedes que el Banco Central es una entidad que se encarga de regular la economía dominicana. Es la entidad que se encarga de que la economía se mantenga estable. Los bancos centrales trabajan de común acuerdo con los organismos internacionales. En este caso con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Club de París, etc. Ya que cualquier tipo de operación económica que tenga que ver con el país, incluyendo los empréstitos, tiene que pasar por el visto bueno del Banco Central. En ese sentido, cuando aquí en este país se habla de Héctor Valdés Alviso, aquí estamos hablando de una marca registrada, estamos hablando de sinónimo de estabilidad. Valdés Alviso, desde los tiempos de Balaguer, pasando por Lionel, llegando hasta Danilo Medina, es símbolo de estabilidad económica. Es el hombre que le busca la vuelta y sabe sacarle, y sabe de dónde viene el agua del coco para mantener la estabilidad económica. Ah, que diga que gana un millón, dos millones de pesos. Bueno, a lo mejor son las condiciones que él exige para él poder aceptar seguir siendo gobernador del Banco Central. Porque hay que tener en cuenta que Héctor Valdés Alviso no es un hombre de ahora, es un hombre de la tercera edad, es un hombre que debería estar retirado en su casa. Entonces, si lo llaman para que venga y asuma el Banco Central, para que entonces, desde ahí, está inventando ideas de cómo estabilizar el peso respecto al dólar, bueno, él dirá, bueno, pues páguenme dos millones. Y entonces, bueno, se lo ponen ahí, ¿qué hace? Bueno, venga, venga, venga arriba. Entonces, señores, ya olvídense de eso de los benditos fondos de pensiones, señores. Ese es un dinero que lamentablemente el Estado le echó mano, tanto para la estabilidad del peso dominicano y estabilidad económica, mantener el, el, el controlado el llamado déficit cuasifical y también para la sobra del gobierno. El Estado no tiene dinero para pagarle a la gente. No tiene dinero. Mejor tiene que coger cuartos prestados para pagar los intereses de la deuda y el Banco Central, ni se diga, el Banco Central de los bonos que emitió en el año 2001 para cubrir el déficit cuasifical. Ahora mismo lo que está haciendo no me pagando los intereses a lo que se metieron ahí en ese rebus, en ese lío. Ahora bien, en el hipotético caso de que estos fondos de pensiones hubiesen sido invertidos en inversiones legítimas, no en papeles del gobierno, sino en inversiones legítimas, es decir, la Coca-Cola, Microsoft, iPod, inversiones en China, inversiones en el canal de Panamá, inversiones en compra y venta de café, de cacao, de oro, de diamantes, que esas son las inversiones estándar que se hacen en las grandes bolsas de valores en Shanghai, New York, Wall Street y también en Frankfurt, Alemania, yo no te diría, pero esos son unos chelitos que lamentablemente ya se invirtieron en el gobierno, en papeles del gobierno. Entonces, imagínate tú, esos cuartos no tienen retorno, pero vamos a suponer que si hayan invertido ahí, tampoco van a tener papeles de retorno porque con esos chelitos es que se pagan a los pensionados actuales. Si usted viene y busca esos cuartos por otra vía de que para pagarle a unos pendejos que a lo mejor ni cotizando está, entonces usted se pondría en peligro el pago a los pensionados de ahora. Hay un asunto también que la gente parece que quiere ignorar. Ah, que he escuchado por ahí alguna gente diciendo que no, que la gente que administra los fondos de pensiones, los dueños de las aseguradoras se han querido ganar cómodos los cuartos vendiéndole, comprando bonos del gobierno. Ay, señores, eso no es tan así. Aquí, los dueños de las aseguradoras de fondos de pensiones son los dueños de los bancos. Ese es uno. Y en muchas aseguradoras de fondos de pensiones participan actores políticos, por el otro lado. aquí los dueños de los bancos son rehenes del gobierno a partir del año 2001, porque muchísimos de esos bancos están operando por la libre. Entonces, imagínate tú, tú que seas inversionista, dueño de una aseguradora de fondos de pensiones, y viene un alto funcionario del Estado, el gobernador del Banco Central, el ministro de Finanzas o de Hacienda, hasta el mismo presidente de la República, en donde viene y te haga una oferta. Mira, nosotros te queremos, tenemos una oferta de unos bonos para que tú no lo compres y te vamos a pagar al tanto por ciento de interés anual, mensual, lo que sea. Dime tú, tú siendo un inversionista legítimo o no tan legítimo con dos o tres golpes atrás, imagínate tú, ¿qué tú vas a hacer en ese caso? ¿Le vas a decir que no al presidente, al ministro? ¿Te la vas a jugar en contra del Estado? ¿Va a querer forzar? No, tú le vas a tener que vender, tú vas a tener que comprarle los bonos, eso es obligado, porque si tú no le compras los jodidos bonos al Estado, entonces te van a tirar impuestos internos encima, te van a descubrir alguna sinvergüenza o vagabundería o libros contables para leer lo que tú tengas por ahí, alguna operación de lavado encubierto, qué sé yo, lo que sea, se inventarán o no por ahí para joderte. Entonces, tú lo que haces es que de una vez le vende eso. Hasta yo que sea administrador, o dueño de una aseguradora de fondos de pensiones que venga el presidente o un ministro de eso a decirme que me tienen una oferta de bonos para yo comprarse. Lo dígame tú, yo hasta yo se lo tengo que vender para que después entonces no me, no tener yo a un agente de impuesto interno encima de mí o a la gente de las EDES encima de mí inventándose de que uno consume eléctrico y cortándome la luz a cada rato porque también uno tiene que sobrevivir. Pues bien, señores, olviden saber los benditos fondos de pensiones eso, señores, ya el Estado cogió unos cuartos prestados por el FMI 270 mil, 600 mil, qué sé yo, 600 mil, 600 millones de dólares creo yo que le prestó el Fondo Monetario. así que ya, ya suelten esa vaina en banda y dejémonos de populismo con los fondos de pensiones que esos cuartos ustedes no lo van a ver. Caramba. Bien, amigos, si este programa les gustó, por favor, dar click, compartir con sus amigos y suscribirse a su canal y ya para consulta particular de negocios, asuntos jurídicos, estrategia política, inversión en el mercado inmobiliario, compra y venta de casa, ustedes no pueden contactar a esos enlaces que están ahí abajo. Muchísimas gracias.